Por Don Decio de María, por Don Enrique Bonilla, que caen que los... Javi Cortés, Quiñones, dentro del área, el servicio, el remate, gol... Gol... De Puga... Quiñones, que proyecta, viene Quiñones, 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 el disparo, gol... Gol... Viene Zúñiga, suelta, Jimmy, 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 el servicio, gol... Gol... Javi, Cortés, Xavi, Xavi, llega el tercero, gol... 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 De Puma... Quien aparece, el tiro, centro, el remate, Zúñiga, Zúñiga, gol... Gol... De Dorados... De Dorados... Partido... De Dorados... De Dorados...